bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo wey qué es lo que mi gente cómo están todos mis queridísimos blondineros así que bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay del Dead Space Remake sí sí o sea que tenemos mucho tiempo que no continuábamos el Dead Space Remake pero o sea tuvimos que esperar un tiempecito porque había unos cuantos inconvenientes pero ya estamos aquí así que miren la última vez que nosotros jugamos ahí miren fue el 14 de septiembre del 2023 o sea que van unos cuantos años así que esta fue la parte donde nosotros quedamos la última vez aquí fue donde nosotros guardamos sé que por aquí que tenemos que irse o no me acuerdo creo que tenemos que continuar por aquí a ver ahora no nos chinguen esto de estos zombies no qué pasó ok vamos a uff tiene sonido alto esta vaina así que este jueguito hay que tener mucho cuidado porque aquí aquí te pueden sorprender más ok bajamos por la el elevador a ver a ver a ver a ver a ver a ver ojalá que no nos salgan a tomar un trico uff se siente como que me da como unos lagueos no sé qué a ver a ver a ver si tengo que bajarle a algo aquí a ver a ver las opciones de vídeo en los ochenta sigo la organización vertical pantalla completa dónde está a medir fidel y tim me sabe la sombra de la sombra está en medio las sombras eso puede automático como que me da unos super resolution 2 que se ve feo así activamos vamos a recoger uish mucha gente eliminado aquí vamos a abrir esta caja no podemos tenemos tanto tiempo que hay veces que se me están olvidando los controles a ver esto para que sirve esta fuñenda por aquí que tenemos que continuar entonces aquí hay que ponerse moca porque siempre cuando uno está menos detraído ahí viene y te sale un necromolfo de eso ven a ok aquí estamos en el banco de mejora aquí estamos en el encontrará como mejorarle algo a esto el aire el peso podemos mejorar el aire también los nodos son para mejorar el traje aún así este bueno ya no tenemos más nodos cortadora bueno no podemos mejorarle más nada a esto aquí estamos entonces vamos a guardar por si acaso porque uno nunca sabe como dice como dice el dicho a veces es mejor prevenir que la malcharge pero tenemos que darle de baja por esto aquí un momento vea la cubierta vea la cubierta américa vamos por aquí hay que tener cuidado porque siempre cuando uno está menos y traído sale una vaina de esa por ahí vamos por acá a ver depósito de carga américa entonces tiene que estar por aquí supongo yo no era vamos a ver fiesta de bienvenida uuuh nuevo logro desbloqueado bien esos son íntices a ver que hay aquí uuuh eso es a ver nueva habilidad manual apuntar cinética a eso para coger objetos no aunque lo doy y ojo ya si 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 porque yo me acuerdo que en el original uno cogía objetos pero no cogía una lanza y se la lanzaba al enemigo entonces en caso de que uno se quede sin munición pues puede utilizar esa estrategia por aquí entonces eso para poder eso tende ok bien cuidado entonces tendría que mover a ver ya pasamos a otra área por aquí a ver continuamos entonces aunque siempre a mi me gusta mirar pues acaso hay alguna munición que haya que recoger por ahí lo único es que siempre me gusta estar aleta pero no creo que me sorprendan lo necromolfo voy a dudar no dejes que salga no dejes que salga está herida está herida ella ¿qué pasó ahí? ay mi madre mira eso anda el diantre el rifle a ver a ver si me acuerdo del rifle de gancho vamos a ver ya tenemos dos armas nos faltarían dos más o de cosas si quiero esa caeta el gancho no ahorita se la venía de gancho ok si yo utilizo dame probar pues si acaso de gancho creo que no hay carga no hay carga de eso bueno ok ya tenemos esas armas vamos al el plasma primero siempre me gusta guardar por si acaso para que uno tenga que volver al principio porque no es fácil uno tiene que volver al principio dice anular el bloqueo entonces por donde tengo que irme ok tengo que irse pero primero déjame buscar municiones aquí muchos cadáveres aquí este videojuego es para mayores de 18 años muy épico vamos allá para quitar el bloqueo tengo que ir hacia acá recupera el leer del capitán eso me da como un poquito de lagueo no sé por qué pasarían ok tendremos que tenemos que recuperar el leer del capitán a ver está todo bloqueado pero construyeron la barricada a toda prisa podría volarse con hidracina para acceder también necesitaría un detonador Nicole podría estar ahí detrás el que nos atacó te juro que era Chen pero lo vi morir se bloquearon la morgue quizá fue para que algo no saliese no, bueno seguro fue por eso bueno entonces tenemos problemas chicos entonces vamos a ver que sigue aquí busca el depósito de hidracina el depósito de hidracina tenemos que buscar ahora entonces ya sabemos que aquí no podemos entrar uff madre mía aquí entonces depósito de hidracina mucho lag me está dando mucho lag a ver algo podría estar pasando hay algo parado allá es que yo me pongo chivo señores anelto mucho bajones eso es para la estabilización para llenar la energía cinética puxa puxa muy bien pux se busca a ver si hay algo por aquí que podemos utilizar no, no hay nada aquí no, 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 ok tendríamos que mover que es esto perdón sabía que iba a salir uno por ahí pero hay un problema aquí entonces no hay corriente para subir o sea hay un bloqueo que habrá que hacer aquí adentro habrá que activar algo aquí supongo si muere pues acaso por eso que digo que hay que estar alerta siempre que es un nodo medicina perfecto bien entonces vamos al banco de mejora me gustaría mejorar la cortadora de plasma el daño vamos a darle ahí tiene dos tiene el daño a la capacidad los nodos no son tan frecuentes cada vez que ustedes quieran mejorar no más tiene que venir el banquito de mejor ahí pero siempre y cuando tienen que tener los nodos puestos entonces tenemos que el depósito todavía la puerta está bloqueada aún la verdad que activar algún interruptor alguna vaina no hay niña 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 pero como que falta algo aquí falta como algo aquí falta como algo aquí oooh la batería ahora que me acordé de esta batería sí ahora sí me acuerdo que va a estar entonces la energía no ha llegado para acá todavía Entonces, ¿por qué no se activa la calera en porra de esta? Vuelta algo aquí. Bloqueado. Ahora sí. Está mal distribuida la. Porque tengo un error de tener mucho sí. ¡Uh! ¡Uh! No me he acuerdado de estos monstruos. ¡Ay, mi madre! De estos que tienen como una cola o una vaina. Míralo ahí. ¡Wow! Creo que me acuerdo, sí, que esos trepan para los techos. A ver. Entonces, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo yo pasaría eso por aquí? Por aquí. Eh. Ok. Neil. In. La forma para poder eliminar a los necromorphos hay que dispararle en los pies y en los brazos. En esta parte de aquí y en las piernas. A ver, ¿dónde más puedo? Dame. Primero, vamos a buscar. Por aquí. Por aquí, entonces. No retablezco. Ok, aquí llegamos a un punto de De guardado En ese caso Siempre guarden la partida chicos Siempre guarden la partida No se les olvide eso No se me oculta mirar mucho por los lados Pues si acaso no salen unos Estos chingues Entrando en gravedad 0 Entonces como yo salgo de esta zona Tengo que pasar a la otra zona No me acuerdo que había una zona 0 Por aquí Ufff Madre po' dios Ufff Hombre que chulo Ufff Shit Wow Ok Dame yo buscar esto Como yo podría Ok Hay que dispararle obligado Estoy mirando a ver si hay munición Pero No vamos a A llegar a quedar nuevo Saliendo de gravedad 0 Pues estoy de ir a sin aquí Que tal Ok Aquí están los trajes La medicina A ver A ver Venga me seguimos buscando No Bueno Este Sigo manteniendo la posición Como vas Encontraste a Nicole Aún no hay rastro de ella Pero encontré hidracina Y debería funcionar con la barricada Me falta un detonador Vale Sé rápido Bueno 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 Mi hijo Entonces ¿Para dónde tenemos que volver? Busca el detonador Ahora Busca el detonador Entrando en gravedad 0 Me gusta Me gusta volarse a ellos Vamos Busca el detonador ¿Qué habrá pasado? Estarando en el vasilo Está todo bloqueado No me queda mucho de aire No me queda mucho de aire Una vaina en el aire Una vaina en el aire No Estamos en gravedad Probió Esos pajaritos son malos Ay mi madre Seguimos para aquí Entonces Bajando Descendiendo Dios Encuentro he salido Del refugio del capitán ¿Qué enresa? Esa cosa Casi me pilla Al fin Lo he enterrado En una cápsula de escape dañada ¿Cómo ruge? Esto es una puta locura Depresa, hay trac Hay un monstruo de eso ¿Qué? Que hay que mandarse corriendo Porque El Me dejó ahora para abrir la puerta esa No, no, no No vaya a salir un agente de esa por aquí Izquierda Dale, pero No tener que volver para allá atrás Empezamos de aquí pues si acaso Continuamos Entonces Vamos a darle aquí Vamos para acá Seguimos a Busca el detonador Pero también nos falta detonador ¿Cómo era que se le disparaba la vaina? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Toma Toma No 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 Ay, yo he visto algo por aquí, ¿no? No, no, no. Ay, yo he visto algo por aquí. Ay, yo me estoy peleando con ustedes, ¿no? No, no, no. Ay, yo he visto algo por aquí. 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 Ay, yo he visto algo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por aquí tiene que estar entonces. Buscamos el detonador No, 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 no puedo mejorar Ah no, todavía no tenemos No, todavía tenemos que mejorar El tabaco No hay nodos Muy bien, entonces Que un problema Cada ranurita de esas es un nodo Vamos a ver que hay aquí Creo que no tenemos No volamos por si acaso Bueno, aquí va Vamos a ver No hay nada, hayan un cosito, mira, ve Ah, eso es todo lo que trae un flech Tenemos que entrar para allá, obligado O sea, muy difícil apuntarle Muy buen amigo de esa vaina Pucho Zapateo, no, no Vamos por aquí No por así Ese detonador es más difícil que yo había visto Vamos a ver No, 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 no Ya se me acabaron la... Especimen, ya, la gente experimentaron con todo aquí Vamos a ver que hay acá Que mamá que culpa Dale a la vaina esta Vamos a ver para acá, no Mi madre no, ¿cómo está ese electrocutado ahí? Ahí está esa vaina, pero ¿cómo? Le haríamos entonces A ver Nada, tenemos que mover la energía A este lado, ¿para qué? Daniel no responde a su enlace de ERI ¿Cómo vas tú? He encontrado un detonador que puedo usar con la barricada Voy para allá Cuidado con la tensión del detonador, no perderé a nadie más La barricada ahora La barricada ahora No 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 Tomo que hacerlo así porque Ah Detonador para explotar la barricada es que quitarse de aquí a ver que plot me pueden guardar siempre por ejemplo ¿cuándo puede plotar? cúbrete, ah la detonación para esto va atando los gps, madre mía vamos para acá no no no, no tengo salud cuando llegues a la morgue, recuerda buscar el cuerpo del capitán Masayas, necesitamos los códigos de su DRI para el ordenador se necesita autorización de seguridad para poder pasar por ahí, todavía no tenemos vamos madre mía sigue la travesía no 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 otro médico una vaina ahí, mira uuuu hay toda una batería y damos ayuda miremos sus heridas no gestionaremos tantos traumatismos y la tribulación del matrimonio no se si es el Dr. Vital uuuu uuuu hay que se equipara aquí mis hijos ah pero acá nos van a chingar aquí uuuu uuuu opa uuuu uuuu muy delicado eso hay que borrarlo maldame yo activo a esto ahora si uso el Dray del Capitán uy bueno se que hay como enemigo ahí alante uuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuu uuuu 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 uu No estoy bien ustedes No es fácil oír de estos monstruos señores, no es tan fácil Bueno continuamos, vamos a buscar el Derey, ese que me falta He estado tratando de saltearme algunos enfrentamientos Necesitaría recursos Esperate, está pasando Es un poco más bien No hay No hay No hay Otro nodo Está complicado ese chingo Madre mía No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vamos para apremar algo Si conseguí mal van a decapital Nada me lleva una cosa a mí me sale ahora hay que coger objeto no hay pajaritos a ver si esta un poquito complicado jajajaj jajajajajajaj ¡Suscríbete! ¡Mierda! Complicado esta vaina. Yacho no sale, que ahora estoy obligado a ir que enfrentar a ese año. Vamos a tener que, obligatoriamente, enfrentarnos aquí con esta gente. Aquí, a ver... No, una estrategia, a ver, aquí. Muy bien, ese lado. Está aquí mismo. Pajarita esa. ¡Mierda! 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 Hegeado esta vaina gente. Es, ese, ese está como siempre 2 a 3 a 3 días. ¡Gracias! 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 Capitán, en una de esas cosas Creo que eso le pasó a Chen Dios Quizá haya algo en el ordenador del centro de manda ¿Dónde está Daniel cuando la necesitamos? Regresa al control de seguridad Allí estarás a salvo Voy a elevar tu nivel de autorización Bueno, ya lo vamos a ver si cumplimos esto porque... ¡Uff! Madre mía Ahora todavía... ¿Dónde? Bueno, pero hay algo más por aquí A ver En nivel de seguridad entonces somos más... Más altos Autorización confirmada Mmm Mmm Hay un monstruo, tiene que haber un monstruo por ahí Vamos en órbita a descenderse hacia EG-7 Dios mío Señorita, este bug Este bug es muy intenso Ay Ay, 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 ay Aquí Regresa a la cubierta de vuelo, te guiaré desde allí Si el informe de daños es correcto, hay un atajo a Ingeniería Vámonos Ay, ingeniero ¿Dónde podremos dejarlo ya? Yo creo que ya casi menté Vea la plataforma del hangar Mmm Mmm Vamos por aquí abajo conmigo Ay, mi madre Tengo que haber bonizado también aquí Estoy cansado de enfrentarme a estos monstruos Voy a guardar aquí de una vez Vamos a caer Y continuaremos Hasta cierto punto Y lo vamos a dejar por aquí gente A ver 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 ¿Dónde tenemos que ir? Estamos en la cubierta médica Eh, aquí ya tenemos que ir Cubierta de vuelo, control de monorraíl Allá acabamos La otra área dice que te ha bloqueado Llegando a cubierta de vuelo, control de monorraíl Aquí es donde es Aquí es donde viene O sea aquí es donde viene la plataforma del hangar Vamos para arriba entonces y si encontramos un punto lo dejamos hasta aquí punto de guardado grabación de seguridad recuperada no puede ser una grabación bueno gente vamos a dejarlo hasta aquí entonces bueno ya nos vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaremos viendo en un próximo gameplay de Dead Space Remake así que no olvides suscribirse, darle a like y compartir no olvides suscribirse, darle a like y compartir y darle a like y compartir